Bueno, ahí tenemos exactamente parte del equipo que hace posible esta transmisión Todos los muchachos, todas las muchachas que se ponen la camiseta todos los días Para que usted se mantenga entretenido, se mantenga informado De toda esa información que usted tiene que tener Carajo más guapo es que me estaba saludando ayer De corazón que también a nuestros compañeros las gracias Porque siempre lo decimos, nosotros no tenemos un jefe Tenemos un montón de jefes y este año nos ha quedado clarísimo Que cada vez son más nuestros jefes Porque cada vez es más la audiencia que nos acompaña Tanto en televisión como a través de redes sociales Dedicado pero bueno